La institucionalidad en Venezuela no es democrática hace rato. Esa institucionalidad que ingenuamente están hablando aquí, que esperan la acta, que no sé qué, se la pidiaron hace años. Uno, dos, centrar la discusión, centrar la discusión respecto de la alianza política que la socialdemocracia va con los comunistas, va con el chavista Navarro, solo en el candidato gobernador de Bio Bio, nos quedamos muy cortos en mi opinión. O sea, tenemos en el gobierno, tenemos en el gobierno a ministras como Vallejo, como presidenta de la Cámara de Diputados, a Cariola, que tenemos las mismas fotitos. O sea, es que se demora dos segundos en presentarnos la foto de Maduro, de Chávez, con Vallejo y Cariola. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que vamos a centrar la discusión en este demente, en este chavista, candidato gobernador? ¿Ustedes lo están centrando? No, ustedes. No, ustedes. Y esperando las actas de una institucionalidad democrática de Maduro. Ustedes lo quieren transformar como el ejemplo de toda la campaña y no es así. Hasta en la Francia de Macron fueron capaces de colocarse de acuerdo para detener el avance de la ultraderecha. Es lo mismo. Es un mínimo democrático. Acuerdo, acuerdo para llevar a una candidata a la Comunidad de Santiago. Ustedes quieren situar este ejemplo. Que acaba de fitearse una elección. Ustedes quieren situar este ejemplo como si todos los candidatos de nuestro sector fueran así y no lo es. No, no, todos. Pero la alianza política la teníamos con el Partido Comunista y tenía todo lo que ha hecho adentro. En condenar el régimen venezolano, en condenar el fraude, en rechazar el fraude, en llamar al régimen de Venezuela de que muestre las actas verdaderas, que dé transparencia del proceso. Porque aquí hay situaciones que son escalonadas. Yo no puedo necesariamente responder con el final. Uno tiene que ir escalando la respuesta. Porque lo que tiene que generar es presión internacional. Primero muestran el acta. El resultado tiene que ser escalonado. Bueno, iremos escalando situaciones, pero...